Para los soldados del Hospital Regional Militar de Acapulco, las festividades de Navidad y Año Nuevo no son una oportunidad para convivir con la familia, pues deben de continuar con su labor de velar y proteger a los ciudadanos. En entrevista, Cintia Monserrat Córdoba Aguilar, soldado auxiliar de asistencia social, indicó que las navidades son diferentes dentro del campo militar, debido a que tienen que atender a los diferentes pacientes que lleguen. Explicó que pese a no estar en sus hogares, los efectivos sí celebran las fiestas decembrinas dentro del hospital con una cena en el comedor, mientras que otros aprovechan la oportunidad para realizar videollamadas con sus seres queridos. También nosotros festejamos aquí entre nosotros los compañeros como nuestro segundo hogar, porque realmente estamos conviviendo en esos momentos y nuestras familias también tienen que hacerlo. Entonces hacemos una pequeña videollamada, compartimos ese momento nada más, pero pues ya estamos acostumbrados realmente a lo que nosotros decidimos en nuestra vida y ellos apoyarnos en estos momentos. A lo largo de sus seis años como militar, confesó que hubo festividades en las que no pudo estar con su familia, pero sostuvo que antes que nada su función como soldado está con la patria y con la población. Sí, sí entra nostalgia, no poder estar con ellos compartiendo esos momentos, pero a la vez realmente llegan luego urgencias y nos sentimos muy felices de estar aquí atendiendo a nuestros derechohabientes, a nuestros pacientitos, a nuestros pacientes para darle la mejor atención y sabemos que pues estamos brindando nuestro servicio y realmente pues somos militares, estamos siempre primero a nuestra patria. Por su parte, la madre de Cintia contó que en los primeros años la nostalgia y la tristeza se hacen presentes al ya no tener a su hija en la mesa. Expuso que pese a saber de las responsabilidades del oficio, la preocupación persiste al igual que las ganas de verla y poder abrazarla. Fue algo muy nostalgia, pues de tristeza, pues porque no la veíamos en la noche, no la veíamos casi parte del día y no te creas la preocupación, porque pues que le vaya bien, que esté bien, porque yo sé que aquí es un labor pues muy desgastante pues para estar casi las 24 horas de todo el día y trabajando y todo lo que se les viene presentando en este labor del hospital militar. Aunque la profesión de soldada auxiliar ha mantenido separadas a Marta y a Cintia, resaltó que como madre se siente orgullosa de ver a su hija al servicio de los demás. No hay palabras para describirlo ni para sentirlo, las personas que en verdad tienen a sus hijos aquí y con orgullo los ven y todo, y yo he visto a madres llorando porque los ven con una disciplina y todo eso, pues es una motivación muy grande. Al igual que Cintia Monserrat, son muchos los soldados que en esta Navidad no se encontrarán en sus casas por desempeñar esta noble profesión. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos